Lázaro no es tu papá. Mónica, lo siento mucho, de verdad. Mónica le reclamaba algo y... y de pronto vi que las cosas empezaban a salir de control. Claro, por algo que Mónica le dijo. Gabina, quiero que mates a Mónica Hernández. La doña no quiere hacerle daño a Mónica. Altagracia no tiene para qué enterarse. La doña, esta noche, 9 p.m. 8 centro, por Telemundo. ¡Gracias!